muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a la demo de fifa 16 bienvenidos a yellow kai games y vamos a jugar el primer partido de fútbol femenino para mí la principal novedad de este fifa 16 la incorporación del fútbol femenino y de 12 selecciones nacionales la verdad que va a ser un placer poder jugar con españa con saber boquete una de las mejores jugadores de europa es así es así pero boquete una de las mejores jugadoras de europa y yo creo que también del mundo venga vamos a jugar en clase mundial voy a jugar con eeuu y vamos para adelante venga a jugar esto que lleve a lo de los lo de los pases no ya me equivoqué bueno venga yo paso de esto yo paso de esto vamos a lo que importa al partidín del fútbol femenino la verdad que bueno no soy conocedor del fútbol femenino la liga española pues es bastante fuerte el barça lleva ganando varios años seguidos la liga este año seguí el mundial femenino porque españa se clasificó para jugar la fase final bueno no tenemos mucha suerte nos eliminaron en primera fase pero hicieron un gran papel las chicas por la primera vez se clasificaron para un mundial para la fase final y bueno ahí vamos va el fútbol femenino creciendo y la verdad que juega muy muy bien yo vi los partidos de españa y y prestó es la verdad que prestó mucho uy el primer remate a puerta de estados unidos jajaja jugamos si no recuerdo mal en el mundial contra costa rica estados unidos y lo que era corea o algo así y bueno como os digo mala suerte porque merecían mucho más las chicas otro remate no me remate ahí centro al área y pues jugaremos ahí con españa traeremos al canal hay gameplays jugando con españa con ver boquete tengo ganas de probar ahí a la selección española femenina va a molar bastante la verdad que sí bien bien hay la defensa que bien salió que bien salió que bien salió venga vamos a tocar tiki taka o no no te la juegues ahí tanto cuidado cuidado y ataca alemania arriba 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 o primer gol gol de alemania primera llegada de primer gol mitad mitad gol que golazo de cabeza ahí lo tenéis bomba se elevó ya que centro madre mía o lazo de alemania de cabeza bueno venga toca remontar vámonos venga eh tengo que meter un golito aquí con las con las chicas vamos 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 no bien que bien recuperó que bien recuperó la mediocampista muy bien vamos está metida ahora atrás alemania está encerrada muy bien vamos a golpearla desde lejos nada abrimos abrimos y vamos a ponerla centro uy la portera la cogió la cogió la cogió cogió el balón la portera venga arriba bien estamos dominando eh alemania como siempre llega una vez y mete un gol no ahí fallé yo ahí fallé vamos 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 nada nada no te toqué levántate vamos qué pasó ahí vale final final de la primera parte 0-1 venga vámonos vámonos a por la segunda pero ya pero ya pero ya venga venga a por ellas a por ellas venga vamos desmárcate bien vamos oh no no llegó el centro no llegó el centro bien bien recuperado que bien que bien vamos vamos lateral oh hoy que me voy hoy que me voy uy que bien lo había hecho eh vale vamos ahí que sube la lateral sube la lateral pone el balón golazo golazo de morgan madre mía que golazos dos golazos de cabeza eh pero este fue buenísimo como ahí se agachó ahí con los dos pies en el suelo y le dio fuerza al balón ahí la colocó para meterla por la escuadra eh mirad 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 que golazo toma ni la vio la portera ahí está vamos uno a uno uno a uno y queda tiempo queda tiempo para remontar venga eh mierda 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 se me fue se me fue el balón se me fue el balón hay cambio en Alemania cambio en Alemania vale gracias me dieron la bola venga toquemos el balón que es como me gusta a mi jugar en el FIFA tocando yo soy de tocar el balón no de buscar ahí regates soy de de pasar de entrar en paredes oh no no entro no entro mi interior vale muy bien uy el taconazo que buscaba uy el taconazo cuidado que sale Alemania cuidado que sale Alemania eh y antes llegó una vez y metió un gol cuidado 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 con las alemanas cuidado con las alemanas madre vamos no uff bien 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 no se si Skorner se saque de puerta otro cambio saque de puerta vale venga estamos en el 72 queda tiempo todavía para marcar un golito más muy bien venga bien vamos que buena que buena que buena uy que iba a rematar ya iba a rematar ya estaba preparada para golpear eh oh que mola puso ahí con que calidad no madre mía como salvó la lateral ahí y se va para arriba eh ahora bien venga vámonos no te vayas venga a buscar el balón no muy mucha distancia ahora mucha distancia entre las jugadoras vale saca sacamos 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 venga a la mediocampista ahí está no que fallo bien vamos muy bien muy bien muy bien no como las luchan eh eh falta árbitro falta falta no se acabó se acabaron los 90 minutos habrá prórroga creo que sí eh creo que hay prórroga hay penaltis hay penaltis vamos venga vamos 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 oh primer fallo primer fallo vamos por terra tienes que pararlo no no ni se tiró ni se tiró venga morgan vamos gol ahí está ahí está venga portera hay que parar una eh vamos solo oh que suerte tío por el puto medio vamos gol engaño total engaño total vamos portero al palo bien al palo vamos bryan vamos bryan gol 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 vamos no otra vez tío por el medio holiday vamos 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 golazo perfecto aquí se decide tengo que pararlo tengo que pararlo vamos 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 páralo páralo a donde irá a donde irá eh paradinha no me lo metió mierda uff que presión vamos no y voy y fallo tío voy y fallo ahora si que lo tengo que parar madre mía madre mía que presión a donde irá a donde irá a donde irá a este lado toma parada paradísima uff vamos gol vamos como está tatanda de penaltis como está como está esto esto es increíble vamos vamos no dentro que bien tío que bien la tiró que presión que presión que presión vamos solo hay que pararlo vamos tira la capitana no tira la capitana vamos 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 a este lado nada golazo tío gol otro gol esto no se acaba una tanda interminable la tanda interminable de penaltis 7 a 6 7 a 6 el mando que me tiembla como loco y fuera ganamos ganamos ganó estados unidos si señor ahí está ahí está ganamos ganamos el partido bueno pues aquí está el primer partido de fútbol femenino espero subir muchos muchos más y nada nos vemos en un siguiente vídeo bye chau